Daremos lectura a la nota de prensa número 44-2018. La Policía Nacional hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua de actos terroristas y crimen organizado cometido por grupos delincuenciales con armas de fuego, morteros y bombas molotov que alteraron el orden público, la paz, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. El día miércoles 6 y las primeras horas del día de hoy, jueves 7 de junio del año 2018. En el municipio de Masaya, a las 12.35 de la tarde de ayer 6 de junio y horas de la madrugada del día de hoy 7 de junio, en la delegación policial Masaya, grupos delincuenciales y escapuchados con armas de fuego, morteros y bombas molotov asediaron y atacaron a la delegación policial, siendo repelidos y dispersados por fuerzas policiales, resultando lesionados de estos grupos terroristas con impacto de morteros, un oficial de policía. A las 8.40 de la noche, en las instalaciones del Silais, costado oeste del Estadio Infantil Guaracha, en el municipio de Masaya, grupos delincuenciales y encapuchados con armas de fuego, morteros, robaron medicina y asaltaron a los trabajadores que reguardaban el local. En el departamento de Chinandera, a las 8.35 de la noche, en el sector de San Agustín, grupos delincuenciales y encapuchados con armas de fuego, artesanales, morteros y bombas molotov que mantienen tranques en ese lugar, protagonizaron pleito entre ellos, resultando fallecidos por impacto de arma de fuego, Marco Antonio Padilla Díaz, de 18 años y el adolescente de iniciales CLB, de 15 años. Tres lesionados, asimismo incendiaron la oficina de la Dirección General de Ingresos y pobladores apoyaron a apagar el incendio. En el departamento de Celaya Central, a eso de las 2.10 de la madrugada del 6 de junio, en el kilómetro 250, municipio del Muelle de los Bueyes, grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego, artesanales, morteros y bombas molotov que mantienen tranques en ese lugar, luego de atentar contra la vida de los pobladores, reclamaron su derecho al trabajo y de movilizarse libremente, secuestraron a los ciudadanos Germán Alexander Ramírez Masís y Juan González Salazar. A las 3 de la tarde fueron liberados. En el departamento de Granada, municipio de Granada, 9.30 de la noche, en las instalaciones de Maxi Palin, grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego, artesanales, morteros y bombas molotov, movilizándose en autos, motocicletas y a pie, asedieron el supermercado Maxi Palin con intenciones de saquearlo, siendo repelidos por guardas de seguridad con el apoyo de los pobladores de barrios aledaños. Sujetos encapuchados con armas de fuego, morteros, mantienen tranques en diferentes departamentos del país, continúan cobrando peaje, dañando la infraestructura vial, vehículos privados y estatales, violentando el derecho constitucional al trabajo y la libre circulación en todo el territorio nacional. La Policía Nacional hace un llamado a respetar la vida, la propiedad pública y privada, el derecho de las personas a circular libremente en todo el territorio nacional y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, jueves 7 de junio del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Hasta aquí la nota de prensa número 44-2018. Muchas gracias.